¿Por qué Daniel Ortega cambió la prisión en la que tenía a 222 presos políticos por la expulsión del país, echarlos del país, el destierro? Evidentemente esos presos políticos, que algunos llevaban hasta dos años encarcelados, ellos sintieron como un alivio salir de las oscuras celdas en cárceles espantosas, como la cárcel El Chipote, en donde tenía encerrado al grueso de esos presos políticos. Indudablemente que los sacaran de esas celdas, los pusieran en un avión y los mandaran a vivir a los Estados Unidos, les resultó un alivio, es preferible el destierro a una celda. ¿Por qué hizo esa concesión Daniel Ortega? Eso es lo que vamos a tratar de responder en esta columna, pero primero dejando en claro que el destierro es una condena durísima, una condena muy cruel, muy cruel. El destierro es lo que los antiguos griegos llamaban ostracismo, era una condena de las más duras que tenía la antigua polis ateniense. La palabra ostracismo, precisamente, es el destierro u ostracismo, viene de aquella antigua polis griega, en la cual a la decisión de desterrar a un ciudadano acusado de algún crimen, a esa decisión nunca la tomaba un tirano. No era una decisión que pudiese tomar un déspota. La palabra ostracismo viene de ostracón, que era, como se les decía, los trozos de las vasijas, eran trozos cóncagos, porque para hacer las votaciones rompían vasijas y en cada trozo, en la parte cóncava, los ciudadanos que votaban en el ágora, a quienes habían que desterrar, tenían que anotar el nombre del que votaban para que sea desterrado por alguno de sus crímenes. De ostracón viene la palabra ostra también, que tiene una forma cóncava, y la palabra ostracismo, condenar a alguien a ser desterrado, a no poder tener más contacto con su tierra y con su gente. Dejando en claro que esta es una condena muy cruel, muy monstruosa, si se quiere, porque además debe haber pocos antecedentes en el mundo, de una expulsión tan masiva, 222 personas llenas, un avión completo de gente enviada o condenada al destierro. ¿Por qué en definitiva hizo esto? Que si bien es muy cruel, se parece a una concesión, porque estaban en la cárcel, porque eran presos políticos. Mi respuesta es que, ¿por qué era tan impresentable tener esos 220 presos políticos que no podía soportar ya la presión internacional? Le daba la razón a todos los que, desde el exterior y desde el interior de Nicaragua, lo acusan de dictador. Por cierto, hay muchas otras razones para acusar de dictador a Daniela Ortega y a su esposa, y número 2 del régimen, la vicepresidenta Rosario Murillo. Pero lo más grosero que había hecho Daniela Ortega como dictador fue encarcelar a esos dos centenares y pico de personas. Piensen nomás lo que significa, como acto impresentable de autocracia, haber encarcelado a todos los que se habían candidateado para disputarle la presidencia en una elección. En la última elección presidencial, Daniela Ortega barrió con todos los que eran candidatos respetables, aquellas figuras respetables de la sociedad, sobre todo aquellas figuras que medían muy bien en las encuestas de opinión pública, como Cristiana Chamorro, por ejemplo. Muchos que analizaban las encuestas decían que Cristiana Chamorro podía repetir la historia de su madre. Su madre era Violeta Barrios de Chamorro, quien fue presidenta de Nicaragua por ganarle una elección precisamente a Daniela Ortega, que hasta ese momento había presidido un régimen de facto, pero que quiso legitimarse en las urnas y a esa primera elección a la que fue, la perdió contra Violeta Barrios de Chamorro, que era la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, que era el director y dueño del diario La Prensa, un diario que había hecho una muy dura oposición cargada de denuncias a las dictaduras horribles de la familia Somoza, denunciaba los crímenes de Somoza y por eso Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado por el régimen de Somoza. Su esposa llegó a la presidencia y ahora su hija, Cristiana, intentó ser candidata a presidenta y fue por eso que la metieron presa, igual que a muchos otros candidatos a presidentes. Fue tan burdo que Daniela Ortega eliminara a sus verdaderos competidores, a quienes verdaderamente podían competirle en una elección con chances de imponerse, metiéndolos presos, fue un hecho impresentable, que como destapó o generó un clamor, un estupor generalizado, generó denuncias de todo tipo de otras grandes figuras respetables de la vida política y de la vida cultural e intelectual de Nicaragua, entonces fueron todos presos. Entre esos presos, que vinieron después del encarcelamiento de los candidatos, terminaron en la cárcel figuras como Hugo Torres. Hugo Torres fue el comandante uno en la guerra revolucionaria del sandinismo contra la dictadura de Somoza. Estaba el comandante cero, que era Edén Pastora, y el comandante uno, que era Hugo Torres, un guerrillero que en el año 1974 arriesgó el pellejo en una operación totalmente temeraria para obligar al régimen de Somoza, a la dictadura somocista, a liberar presos. Y entre esos presos estaba nada menos que Daniela Ortega. Hugo Torres, el comandante uno, como guerrillero se había jugado la vida para que sea liberado Daniela Ortega y ese hombre al que liberó la temeraria operación que encabezó Hugo Torres fue quien terminó encarcelándolo. Hugo Torres murió en la prisión en la que lo encerró Daniela Ortega. Y hay muchas otras grandes figuras, incluso próceres del sandinismo, como Dora María Telles. Dora María Telles fue la primer mujer que comandó uno de los bloques de las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, que le ganó la guerra a la dictadura somocista. Dora María Telles es una prócer del sandinismo y terminó presa por denunciar las brutalidades del régimen de Daniela Ortega. Así se podrían citar muchos nombres más. Primero encarceló a los candidatos que lo desafiaban en las urnas, después a los próceres del propio sandinismo que denunciaban ese atropello y de ese modo hizo la impresentable acción dictatorial de tener encerrados como presos políticos a 222 personalidades. La presión era tan grande que finalmente tuvo que negociar con Estados Unidos y acordó esto, sacarlos de la cárcel, ponerlos en un avión y que se vayan del país. Le aplicó una medida muy cruel. Es una concesión, porque más cruel era la prisión, pero le aplicó una medida muy cruel. Aquella que votaban los ciudadanos de la polis, no un tirano, en los tiempos de la antigüedad griega en la que el destierro se llamaba ostracismo. ¡Gracias!